Hola, me llamo Ana. Te abro las puertas de mi casa. ¿Te vas a quedar ahí fuera? Anda, pasa. Para empezar, la terraza. Es que, mira qué vistas tenemos. Solo querrás recorrer cada rincón de ahí abajo. En casa no falta jacuzzi. Miles de millones de litros de agua para ti. Ni se desperdician, ni tienen desperdicio. Aquí el corazón de casa. Donde se cuece todo. Tradicional o contemporáneo, lo nuestro es natural. El resto de la casa es para lo que quieras. Descansar, pasar un buen rato con amigos o soñar. Ya te tienes que ir. Vuelve cuando quieras. Aquí te esperamos. Porque Aragón es tu casa. Tourist. Come home.